Gracias Señor por tu llamada de amor Porque mi nombre has pronunciado Y mi vida has transformado Ya no soy el mismo Me tienes aquí Señor cerca de ti Dispuesto a entregarte mis temores Mis alegrías, mis esperanzas Mi anhelo de ser grato a tu presencia Ha llegado el momento de proclamar Te entrego mis brazos para el mundo abrazar Mis pies y mis manos para llevar tu paz Y vos te claman que eres grande Que estás aquí Gracias Señor por tu perdón que me anima Por tu amor que no conoce fronteras Por la fuerza que das a mis pasos Para caminar Me tienes aquí Señor cerca de ti Dispuesto a consagrar mi vida Mis alegrías, mis esperanzas Mi anhelo de ser grato a tu presencia Ha llegado el momento de proclamar Te entrego mis brazos para el mundo abrazar Mis pies y mis manos para llevar tu paz Y vos te claman que eres grande Que estás aquí